A mí hay bandas que no me gustan tanto y que son muy exitosas, ¿no? Puedo entender un poco a los Beatle haters, porque yo no me considero hater de nada. Bueno, trato de no ser hater de nada. No me deja nada bueno. Se entiende. Pero, por ejemplo, yo te voy a hablar de una banda que es muy exitosa y que a mí termina... O sea, no siento que esté sobrevalorada porque musicalmente son extremadamente buenos. O sea, tocan súper bien. O sea, son increíbles. Yo no podía tocar jamás como ninguno de ellos, ¿no? Pero de repente surge ese asunto de que no te engancha algo. Entonces, tiendes a... Como no lo comprendes y no te gusta, pues no puedes entender que a alguien más le guste, ¿no? Entonces, yo siento que eso pasa con The Beatles. O sea, mucha gente como que no enganchó con sus canciones. Yo lo encuentro muy difícil de entender porque... Te voy a comentar algo. Estaba con mi aplicación de música y hacía... Tenía rato que no escuchaba a Los Beatles, ¿no? Te estoy hablando de, no sé, meses atrás. Entonces, me puse a checar uno por uno los discos. Uno por uno. Los discos oficiales, pues, ¿no? Sí. No las recopilaciones. Bueno, aunque hay unas recopilaciones que traen unas que no vienen los oficiales, etcétera, ¿no? Pero el caso es que me fui disco por disco. Y, bueno, a mí me gusta descargar la música a mi teléfono. No me gusta reproducirla en streaming, ¿no? Me gusta tenerla ahí por si se va a la internet. Yo puedo seguir escuchando música. Bueno, al final hice la cuenta de las canciones que bajé, que me gustan de Los Beatles. O sea, porque no me gustan todas. Hay canciones de Los Beatles que no me gustan. Bajé más de 100 canciones. O sea, con eso te digo, digo... Sí. Híjole. Yo siento que a veces también ya puede ser como... Ah, ¿a todo el mundo le gusta eso? No, pues, a mí no. Sí, sí pasa mucho eso también. Igual, a mí me pasa... Te voy a decir con qué banda me pasa que... Que no conecto. Que no conecto. O sea, sí me gustan unas dos rolas, pues. Pero nunca he compartido esa fascinación, ¿no? Por ejemplo... Guns N' Roses, por ejemplo. Para mí, cuando yo escucho música, la prueba realmente de si la banda me va a gustar o no es escuchar un disco completo de ellos. Si el disco completo no me llena... Y el primer disco me gusta. O sea, me gusta Paradise City. Me gusta esa rola. Pero... Vaya. Tampoco no voy a decir que son... Sobrevalorados. Porque digo, es una banda que es icónica, ¿no? En la final de los 80's, pues, fue lo mejor que sucedió. Sí, todos nos ven el Guitar Hero 3, ¿no? Acá con la... Pero por alguna razón... O sea, no soy hater, pues. Pero no... Yo no iría a un concierto de Guns N' Roses, pues. No, ahorita menos. Este, no. Aparte, particularmente, los videos que me tocó ver donde Axel cantaba en vivo, la verdad, dije yo, no puede ser. O sea... No, no, no. Te estoy hablando de videos de antes... De antes. De antes. Ok. Como salían calzones. Que no estaban, digamos, producidos. Que tú veías que eran, no sé, los premios MTV y van a tocar en vivo. Que alguien grababa o algo así. Que van a tocar en vivo y... Y no, o sea, muy diferente el desempeño vocal al estudio. Para mí, ¿no? Sí. A mí me pasa mucho eso que desconecto cuando de repente veo una banda que no tanto en vivo. Sí. Realmente no me gusta. Pero igual son geniales. No sé. Otra banda que... Que no conecto mucho. Digo, prefería de hablar de las bandas con las que conecto con las que no. Sí. Por ejemplo, me va a matar el Edsel, pues. Pero... De Dream Theater, por ejemplo, que es una súper megabanda. Yo hay discos que... No sé. No terminan de... De canchar. O sea, escucho a Mike Pornó y... ¡Wow! O sea, como baterista es fabulosísimo, ¿no? Todos ellos. Todos son muy buenos músicos. A lo mejor tiene que ver que no me gusta mucho la voz del cantante. A mí me pasa eso completamente. Y, de hecho, en el Red Hot Chili Peppers me llama mucho la atención. Eso, pues. Porque no ves a Anthony Keese como alguien virtuoso. No. O sea, para mí Anthony Keese es un instrumento más dentro de la banda. Sí, no es una voz. No es una voz que sí que tú digas. Es el referente porque es acá. O sea, sí la hace. Pero cumple lo que tiene que cumplir. Y es como que... ¿Cómo? O sea, me llama muchísimo la atención porque no encontrar una banda que cumpla... O sea, que tenga ese factor del vocalista como un instrumento más a endiosar la voz, ¿no? O a basar toda la canción sobre la voz. Sí, eso es otro tipo de cantante. O sea, no es el que canta bonito. O sea, él no canta bonito, ¿no? Sí. Ni es virtuoso ni nada de eso, ¿no? Bueno, regresando al tema. Realmente, digo, el hecho de que a mí... Yo pueda enganchar o no con una banda, pues a ellos qué les... O sea, eso no es importante, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que hay artistas que tienen algo que no puedes explicar, pero te enganchas y otros que pues no te enganchas, ¿no? O sea, y es un misterio porque, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, ¿qué? O sea, ¿por qué no me engancha tanto Gans? Bueno, a lo mejor esa impresión de ver cantar en vivo Axel fue como que... Bueno, no lo vi, pues. Sí, sí. Encontrar videos. Sí. Dije yo, no, no puede ser. O sea, no puede ser. Y quizás faltaron más rolas que me gusten de ellos. O sea, me gusta Paradise City. Sí, me gusta. O sea, es una rola que sí yo... Sí. Se me hace muy chila la rola toda. Pero no hay más rolas de Guns N' Roses que yo diga, ah, ¿cómo me gusta? No. O sea, yo creo que es la que más me gusta. Welcome to the Jungle me gustó. Sí, la batería está interesante. Está chila. Pero es una gran banda. O sea, yo no puedo decir que no es una gran... No, no. Es una gran banda de rock. O sea, icónica. Otros que yo no escucho, por ejemplo, y tienen millones de fans. Metallica, por ejemplo, es una banda que para mí realmente no me gusta mucho. Pero es una gran banda. O sea, James Hesfield es un gran cantante. De hecho, su voz se me hace que tiene mucha personalidad. Él como músico, como frontman, tiene una gran personalidad. Pero no tiene la cantidad suficiente de rolas como para que me hayan enganchado. A mí me pasa con Iron Maiden eso.